En un navegador web, preferiblemente Google Chrome, ingresa a eafit.ni7.co. Ingresa los datos, nombre de usuario y contraseña que previamente te fueron asignados desde la administración de la plataforma. Y ahora, haz clic en Entrar. Para ingresar a tu curso, haz clic en la opción Navegación del menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora, haz clic en la opción Mis cursos.